El Domingo Inauguración El Domingo Inauguración El Domingo Inauguración Se viaja rápido Pero tan rápido que en un suspiro ya partí volvió Al volante de este viaje inaugural Con la santa bendición de Cardenal Conduce el primer mandatario con su gorrita de ferroviario En la puerta el señor alcalde Viendo los boletos para verlos Lleva consigo un enorme balde Por si hay aplausos de recogerlos Conocidos narcotraficantes Se acomodan por allá adelante Ratinadas reinas de belleza Adiós de lejos de besa El tren eléctrico Se viaja rápido Porque es eléctrico Quimérico Fantástico Romántico El tren eléctrico Se viaja rápido Pero tan rápido que en un suspiro ya partí volvió En las calles de nuestra ciudad La gente espera con mucha ansiedad Desde azoteas con telescopios En los jardines con banco propio Viene, 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 viene el tren Suyo decir en aquel barullo Con silencio no hubo un murmullo Por fin llegaba el maldito tren Pasó un minuto, pasaron diez más La multitud recién comprendió Tal prodigio no se dio jamás Pasó tan rápido que no se vio En el tren eléctrico Se viaja rápido Porque es eléctrico Quimérico Fantástico El tren eléctrico Se viaja rápido Pero tan rápido que de un suspiro ya partí volvió La maestra en la vieja escuela Pide pintarlo con acuarelas La niñita le dice muy triste Señorita, ese tren no existe Si quiere los Estados Unidos Los lingos han inventado Si me encanta tecnología de tan moderna ingeniería Antes de haber partido Este tren ya ha regresado Antes de haber llegado Ni siquiera ha salido En el tren eléctrico Se viaja rápido Porque es eléctrico Quimérico Fantástico Romántico En el tren eléctrico Se viaja rápido Pero tan rápido que de un suspiro ya partí volvió Partí volvió Partí volvió Partí volvió Partí volvió Oh 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 Gracias por ver el video.